...con las autoridades que han llegado y que bueno, que el día de hoy se oficializó y desde la capital de la República nos llegaron las noticias, hemos declarado ya a medios nacionales como ciudadanos y como representantes del pueblo, tenemos que prepararnos para tener a la ciudad como corresponde, para recibir al visitante ilustre que está viniendo y a nuestros hermanos que de diferentes partes del país van a llegar definitivamente a nuestra ciudad porque la fe mueve montañas. ¿Qué preparación que usted manifiesta cómo se va a dar? ¿En qué aspectos? A que se acelere el mejoramiento de vida, por eso invoco al gobierno central a que se corten los plazos y por eso que he narrado que los plazos que nos dieron en época que no tendríamos esta visita seguramente hubiéramos estado más tranquilos, pero actualmente estamos nosotros destinando los recursos de los truquianos porque es gasto corriente, no es inversión y que el presupuesto con los proyectos que se han presentado se acelere vía las oficinas o autoridades que les corresponde desde la capital de la República. Justamente el alcalde José Ruiz estaba anunciando una marcha... Gracias.